El Plan Popocatépetl solo perjudicó la ruta de evacuación 2, que comprende casi 5 kilómetros que va del municipio de San Jerónimo Tecuánipan a la Junta Auxiliar de Santa María Cuescomac, en Cholula. Así lo afirmó el edil Felipe Javier Telles Ramírez. La vialidad medía 5 metros de ancho antes de que fuera contemplada para las mejoras autorizadas por la Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Transporte. Después de los trabajos se redujo a 3 metros de ancho, convirtiéndola en un solo sentido. 4 metros es demasiado angosta, es demasiado angosta y tiene mucho tráfico. Este era un acceso de comunicación que tenemos nosotros para ir a la ciudad de Cholula. Lo cometieron en ruta de evacuación desde que empezó el problema con el Popocatépetl, pero en el gobierno anterior se rehabilitó y fue un trabajo demasiado malo. El gobierno anterior habilitó el camino como ruta de evacuación, pero lejos de haber hecho una mejora, solo empeoró las afectaciones que la vialidad ya presentaba. Dichos caminos conectan a las poblaciones de San Pedro de Cholula, a Tecuánipan y a San Juan de Anguismanalco, lo que es considerada una de las vialidades estatales por las que transitan cientos de vehículos particulares, transporte pesado y pasajeros. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.